hola a todos bienvenidos a este nuevo podcast número 2 acá veo que la gente está emocionada activa en los comentarios de hecho hemos hecho una una promo espectacular como han visto daniel va a hacer unos vídeos de otro mundo la verdad así que estoy muy contento de tenerlo aquí hoy día desde donde nos saludan gente antes de comenzar pónganme en el chat si se escucha bien si se ve bien todo correcto para poder arrancar ahorita en unos minutos de hecho voy a traer el otro celular si estamos bien y arrancamos perfecto ecuador en la casa dicen por ahí bienvenidos 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 al toque man dice no no me apure joven ya perfecto se escucha y se ve bien listo solamente quería confirmar eso desde bolivia también desde rd perfecto a ver vamos ahí acomodamos el micrófono un poquito y tres dos uno pero no no sube el micrófono ahí está perfecto listo bienvenidos a un nuevo episodio de creators podcast un espacio donde conoces mentes audiovisuales de todo latinoamérica en este caso tenemos un invitado estados unidos pero ahora él habla perfectamente español el día de hoy les quiero presentar a daniel show daniel show es una persona que conocí a través de redes sociales y cuando yo vi su trabajo me quedé impresionado de la calidad de vídeos y no sólo eso sino de la calidad de persona que es el día de hoy él va a hablar acerca de lo que son los vídeos musicales en específico porque él hecho trabajos de vídeos musicales y también de publicidad muy muy buenos entonces en base a su experiencia te va a compartir un poco de todo el proceso que ha llevado lograr el nivel de vídeos que tiene ahora así que sin más preámbulos les presentó a daniel daniel cómo estás bro bienvenido como la mantén como está muchas gracias muchas gracias por la invitación por estar aquí contigo con la gente que están viendo y bueno vamos a darle nervioso en un cago esto pero perfecto bro ahí confirme porfa si se si se escucha si se escucha bien si se ve bien a él también para poder arrancar entonces vamos con todo gente mi bro primero me gustaría ante nada agradecerte mucho por aceptar la la invitación de poder estar aquí y me gustaría para entrar ya directo en materia saber cómo tú comenzaste en el filmmaking cuáles son tus inicios cómo llegaste a eeuu también puedes contarnos un poco me gustaría saber un poco de ti primero antes de entrar a las preguntas como tal bueno en sí para empezar mi nombre real es daniel gutiérrez no es daniel shot así que es importante que mucha gente no saben pero lo usé así para igual igual como un artista se pone en un nombre falso yo también y puedo dejar así mi nombre aparte de lo que era todo el negocio de los vídeos y todo lo que estaba haciendo y eso y bueno yo tengo 23 años soy cubano nací en cuba y llegué aquí cuando tenía siete años pero lo que era en sí lo de vídeo y todo eso empecé empecé en high school cuando en décimo grado por ahí alrededor de ahí empecé con un teléfono y un amigo mío y empezamos a tirar fotos después lo que me inspiró que siempre quise hacer y todavía lo quiero hacer es el chavo film making documentales y todo eso que no sé cómo llegué aquí pero allá donde quiero estar y empecé mirando vídeos de jay alvarez no sé si lo conocen él tiene vídeo en youtube de lugares de vacaciones vídeos de viajes cosas así y por ahí como el centro bro y aquí estamos aquí estamos ahora después todo eso se derribó hacia el primer vídeo musical que un artista me contactó y vi que ok esto no solamente se puede hacer con pasión también se puede hacer dinero en este negocio de lo que el dos vídeos y todo eso claro que sí de hecho me impresiona bastante que me dices que tienes 23 años propio pensar que eras incluso mayor que yo yo tengo 25 y todo lo que has hecho en verdad yo admiro mucho el trabajo que vienes haciendo ya sabemos tu verdadera identidad daniel gutiérrez solamente el nombre artístico ahora continuando sorry si a veces me pierdo algunas partecitas solo que el internet está que se va y se viene no no sé por qué este ahora ahora continuando me gustaría saber un poco de a los inicios de tu carrera como como fue que empezaste como diste el primer paso dentro de la industria comenzaste haciendo vídeos musicales de repente para algún artista para algún amigo como fue que fue si ese inicio digamos ya para convertir de un profesional digamos haciendo esto bueno como te había dicho anteriormente el primer vídeo se dio y el primer pago de mi primer vídeo me recuerdo que todavía eran 350 dólares 350 dólares y yo lo hice de pasión porque me que me gustaba grabar no tampoco quería hacer dinero de eso pero ya llegó a un punto que yo estaba trabajando cuando tenía por decir 16 si de 16 a 17 años empecé a trabajar y ya yo desde la escuela sabía que no quería trabajar en un trabajo no quería hacer nada de eso siempre tuve enfocado cuando descubrí los vídeos tuve enfocado que yo quiero hacer el vídeo y vamos a ver qué puedo hacer para hacer el vídeo por mi vida entera sin trabajar para alguien y eso hice pero costó mucho para llegar ahora aquí a donde estoy que ya soy mi propio jefe por decir me 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 cuido yo solo sin tener jefe pero antes de todo eso yo en la época que tenía 16 a 17 estaba trabajando tres trabajos diarios y y hacía nada más los vídeos en los fines de semana cuando tenía mi tiempo hasta que llegó un punto que dejé todos los trabajos y si hice 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 a los jefes de los trabajos que me votaran porque yo quería ya sentirme ok si no tengo esto ahora que me puede respaldar en lo que es dinero en lo que un lugar que es bien cómodo por decir voy a quitarme todo esto ya buscarme cómo puedo encontrar esa misma comodidad pero en los vídeos y hacer dinero de ahí y así empecé en primer mes me fue fatal hice si algo un vídeo doy la gente no querían pagar poder por eso porque una no tenía un trabajo que enseñar que había hecho y dos había acabado de empezar también aunque también tenía ya mis cosas entendía más lo que era el vídeo por decir aunque todos los días se aprende pero estaba en lo mío estaba haciendo algo poco a poco empezaste a abrirte paso dentro de la industria y como digamos empiezas a irte por este camino de los vídeos musicales como tal yo justo me ha pasado varios varios vídeos tuyos los he visto el de el de lamborghini el urut es otra locura vamos a ver un poquito más de ese más adelante pero como te empezaste a abrir paso en los en los vídeos musicales no me gustaría saber cómo fue que conociste a los primeros artistas cómo fue que empezaste a armar un portafolio y un conocimiento por ese lado bueno todo en sí empezó haciendo fotos con mi mejor amigo que él es fotógrafo y empezamos el concepto porque a mí me encanta mucho hacer concepto que son cosas antigua o vintage por decir y recrear iluminaciones que se vean diferente y que se vean como de película y empezamos por ahí y siempre estábamos recreando imágenes ni recreando imágenes inventábamos lo que sea y el resultado salía y a la gente le gustaban y comenzamos así hasta que traté de implementar esa misma iluminación que estaba haciendo para las fotos que tomamos a los vídeos y me estaba gustando y a la gente le estaba gustando era no sé si era algo fresco o algo diferente y a mí también ese mi estilo desde hoy así que por ahí siempre iré sin problema pero empezamos y empezamos a recrear diferentes estilos diferentes looks y de repente de una para otra artista me vieron en instagram me contactaron en sí yo siempre busqué todos los clientes así que he trabajado por mi parte no muy reciente fue a cuando yo llegué a ya grabar vídeos musicales para la industria como como me dijiste pero no hace tanto fue que ya empecé a hacer vídeos para la industria pero desde ese empiezo de todos los trabajos desde el lamborghini y para atrás todo todo fue siempre buscando el cliente y también buscando lo que yo quería grabar por ejemplo el ejemplo el vídeo del lamborghini era un concepto de un vídeo de carro que yo quería grabar y tuve la oportunidad de tener ese carro y lo traje a la vida por decir perfecto bro sorry sorry si me quedo ahí un poquito como que congelado estoy escuchando por partes por el internet pero pero ahí ahí vamos con todos y si te escuché muy bien lo que lo que me contaste bueno y entrando en materia acerca de los vídeos musicales me gustaría saber lo siguiente una vez que te llega la canción y esto es algo que mucha gente de la que nos está viendo les interesa bastante saber cuál es tu proceso creativo para crear estos conceptos para estos vídeos musicales en qué te inspiras de dónde sacas tus referencias ya que para muchos de nosotros es difícil innovar porque siempre cuando nos lleva una canción que suena tropical al imaginamos en la playa nos llega una canción que es este no sé como un trap digamos y no se le imaginamos según como estacionamiento abandonado y he visto que tus vídeos tienen ideas muy creativas entonces cuál es ese proceso desde que te llega la canción hasta poder crear un concepto digamos no ok bueno para empezar primero como te dije ya últimamente todo el trabajo que estoy haciendo que ya he hecho que no ha salido todavía son proyectos que yo quiero trabajar y ese artista quiere trabajar conmigo también y hacer arte y a la misma vez me gusta como te dije tener un estilo que para mí el estilo muri 20 es así y siempre me gusta trabajar con ese estilo porque creo que ese ese es quien soy yo en sí porque no me gustaría que alguien me aunque no estoy opuesto tampoco pero algo para algo comercial para un look comercial sería algo diferente porque no es lo que hago y con lo que me relaciona en sí pero cuando mandan la canción también me gusta trabajar bien personalmente con el artista poder hablar con él que te gusta a ti quién eres que te gusta en los vídeos que no te gusta como tú quieres lucir me gusta saber mucha información también del artista para ver qué yo puedo hacer y qué no puedo hacer yo ya sabiendo qué le gusta o qué no le gusta y a qué está abierto a hacer creativamente o no pero cuando manda la canción yo seguramente que 100% de las veces que la mandan no la escucha no la escucha la primera vez o la segunda la dejo ahí y ya como el tercer día la recojo ok vamos a escuchar y a ver qué de qué se trata esto y a veces estoy solo estoy en el carro a donde sea y pongo la canción pongo la canción escucho lo que dice líricamente si están cantando rapeando lo que sea y no siempre me trato de basar de lo que están cantando o lo que están diciendo pero lo que me ha funcionado hasta ahora en los vídeos creativos y eso si tú te fijas siempre hay como un sistema de hacer vídeo como dijiste si un vídeo detrás vamos a una gasolinera ponemos unos carros adelante gente mirando la cámara pistola vídeo hecho pero al final del día un sistema porque todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace y a veces mucha gente piensa en que eso también es la expectativa de o yo quiero tener un vídeo así porque todo el mundo lo hace así pero no creo que tenga que hacer así solo que siempre me ha funcionado de sacar la canción de lo que es eso si es una canción tropical vamos a hacer algo diferente vamos a hacer algo oscuro vamos a hacer algo que sea lo opuesto de lo que está pasando y creo que eso me ha funcionado en un buen contraste de lo que es la música y los visuales perfecto bro sorry que estoy con un lag pero terrible por eso respondo después de cinco años más o menos se me va un poquito pero sí 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 voy voy entendiendo lo que lo que me cuentas mira y una vez me gusta mucho el proceso que llevas y una vez que tienes esta idea que tienes este concepto como presentar y comunicar de manera correcta ese concepto al artista porque a veces tú puedes tener tu gran idea que a ti te gusta y te has enamorado de ella número uno que es difícil soltar esa idea que tú has tenido si al artista no le gusta y número dos cómo tú puedes decírselo explicárselo de manera correcta para que a él o a ella le emocione tanto como como a ti cómo haces en esos casos bueno en esos casos muchas de la idea son cosas que a veces veo y me relaciono con imágenes de otros vídeos pero al final del día uno sale con un resultado diferentemente de lo que pensaba o estaba planeado en el film en del vídeo en lo que sea pero como te había dicho me gustaba relacionarme bastante con el artista para siempre saber en que ellos tú sabes tan que se sienten cómodos haciendo en el vídeo y muchas veces también creo que el artista tienen que dejarse llevar por la dirección que está pasando o la idea para que el vídeo fluya en sí porque al final del día tú estás frente a la cámara yo estoy detrás yo yo sé cómo tú te puedes ver mejor y seguro que la idea en el momento no se vea como lo mejor para hacer pero en cámara siempre siempre sale algo y claro muchas veces es difícil porque son ideas como como te había dicho anteriormente siempre tratamos de recrear iluminación en imágenes y eso y es difícil muchas veces encontrar las referencias de lo que queremos hacer porque por decirnos nunca se ha hecho eso no hay referencia de lo que no se ha hecho así que creo que 70 por ciento sería el plan del vídeo y el otro 30 sería confiar en la persona que te está haciendo el visual o el vídeo claro si tal cual tiene tienes mucha razón en ese sentido y una vez en el set ya me gustaría ir como que un poquito más al tema de la producción primero la pregunta de rigor de cualquier filmmaker de todo lo que está acá qué equipo es el que utilizas actualmente eso es siempre lo que lo que me dicen que les pregunte a todos entonces me gustaría saber eso ahora mismo estoy usando atrás de mí a mí a mí atrás no sé si se ve en el vídeo bueno ahora mismo estoy usando una red como no sé si las ven bien ahí esto por ahora es lo que me ha hecho casi todos los vídeos y de cámara secundaria de cámara secundaria casi tengo siempre mi sony una fx3 pero la acomodo es la por ahora mi cámara favorita y con la que hago todo si habrá visto algunas reviews ahí es una cámara espectacular y con qué lentes las estás manejando yo ahora mismo los lentes que tengo para esta cámara me gusta correr casi siempre con dos lentes aunque yo sé que a veces varia mucho a las situaciones pero me gusta correr con dos lentes porque creo que para mí se me hace más versátil de moverme en lugar en lugar o lo que sea este que tengo aquí en la cámara es un 18 a 35 de sigma y el otro es un 50 a 100 milímetros de sigma igual y los dos son cine perfecto si sigma es una marca en verdad espectacular yo también uso sigma humildemente otra cámara que no es la como obviamente pero pero con el 18 35 sigma también entonces cuando llegas a la hora de si dime no 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 que a mí también mi primera cámara fue una canon 70 de yo comencé con una canon 70 de y empezamos claro sí 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 poco a poco gente toda la gente que está acá viéndonos en vivo la gente que está viendo la repetición es un proceso es un proceso que uno va viviendo poco a poco comenzamos en el 80 de león a full frame leona de cine lo más lentes más luces más equipos poco a poco todo se va consiguiendo entonces una vez que digamos ya estás en el en el set como digamos con cuántas personas primero me gustaría saber normalmente trabajas tus vídeos clips cuál es tu equipo de rodaje básico con los que trabajas bueno mi equipo personal con que yo trabajo con con mi compañía somos cuatro gente nada más pero igual yo nunca tampoco tuve cuatro gente cuando comencé aprendí a hacer la iluminación en los vídeos a editar a grabar a grabar a hacer de todo un día un jefe estuvo que jugar todas las posiciones así que yo creo que manera de aprender de haciendo todo y sabiendo cómo todo funciona y después a lo que tú quieras pero con casi siempre nos trabajamos con cuatro gente en los vídeos y después ya cuando son vídeos que son vídeos de industria en un club más grande hay más gente gente que se dedica a tu saber tener todo ahí para ti hay más gente en esos vídeos claro sí 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 tal cual cada vez las producciones se hacen se hacen más grandes a medida que clientes más grande también y me gustaría saber un poco de tu rol como director de fotografía porque aparte de dirigir también hace dirección de fotografía entonces algo que se nos dificulta a los filmmakers al principio es el manejo de la luz a veces creemos que la cámara o el lente la óptica es todo pero realmente la luz fue un rol fundamental en cualquier rodaje si tú manejas bien la luz literalmente tus vídeos pasan de cero así en así de rápido entonces como tú comenzaste como director de fotografía qué consejo de iluminación le puede dar de repente alguna persona que está comenzando o con qué equipos puede iluminar me gustaría saber un poquito de eso para las personas que nos están viendo escuchando ok bueno yo igual empecé sin luces las primeras luces que tenían eran unos tubitos de cuatro pies una marca china y no me acuerdo y eran de colores y eso lo usábamos para todos los vídeos mi amigo con un tubo en la mano alumbrando al artista o al quien tuviera al frente de la cámara y así empezábamos pero siempre cada vez que tenía esa técnica siempre trataba de en la parte de atrás del sujeto que estuviera al frente tuviera luz para que siempre hubiera un contraste entre la luz que está al frente de la persona y lo que hay atrás pero mi mejor tip así para iluminación sería ver películas literalmente ver películas yo por lo menos siempre veo muchas películas y trato de entender la luz trato de entender qué se hizo aquí que no se hizo y si a veces sin tratar de ver el bts y ya después que veo el bts y me corrijo yo mismo ok yo estaba equivocado aquí ellos lo hicieron así así y te educas de esa manera también pero ver películas es una parte más grande creo para mí y practicar también pero igual creo que si tú como director de fotografía o cualquier director de fotografía en el mundo si buscas tu manera de grabar y tu mood para tus escenas siempre vas a saber qué hacer y cómo caer en ese ok esto va a ser iluminado así porque lo entiendo y muchas veces también son llegamos a un lugar es la primera vez que lo veo y hay que inventar algo ahí al momento y uno tiene que analizar ok como esto funcionaría de una manera que se vea creativa y a la misma vez se vea bien y ahí ahí es cuando empieza todo ahí es cuando empieza todo y tendría que sacar un vídeo bts haciendo iluminación para que vean la gente claro de hecho algo que que me dices que que me hace bastante sentido el ver muchas películas series de analizar de dónde viene la luz donde se encuentran las sombras si la luz es dura suave que colores de luz utilizan cuáles son los prácticas las lampas o sea literalmente hacer un análisis profundo de toda la escena en cada una de las películas cada una de las cosas que ves que están bien producidas digamos hechas por profesionales y replicarlas en set y obviamente aprender la habilidad maestra de improvisar porque el filmmaking obviamente bastante impredecible no a veces uno piensa una cosa salen otras cosas aparecen 10 problemas que tiene que solucionar en cinco minutos como ahorita por ejemplo que se me está yendo el internet y te escucha como entrecortado pero ahí seguimos dándole entonces siempre es aprender la la habilidad de solucionar problemas no y y sobre todo nutrirte mucho de estas escenas entonces me gusta mucho eso que me cuentas entonces ahora vamos para para el lado de más del negocio entonces digamos el filmmaking obviamente la mayoría de nosotros lo hacemos por pasión pero también es algo de lo cual nosotros digamos debemos conseguir los recursos necesarios para poder vivir bien de nuestra pasión entonces ya eso va la la siguiente pregunta como una persona que está viendo aquí que se dedica a hacer videoclips puede saber cómo cobrar cuánto cobrarle a un artista porque hay artistas que no están representados por disqueras con lo cual no tiene un presupuesto de 20 mil 50 mil 100 mil dólares hay artistas independientes entonces me gustaría saber de cómo una persona nueva que empiece en este mundo de videoclips puede desarrollar una buena cotización para que sea digamos justo tanto para el artista como para ti como para tu equipo no bueno primero creo que uno tiene que empezar sabiendo que tú traes a la mesa creo que si ya tú sabiendo que tú traes a la mesa en lo que visuales la dirección de fotografía todo 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 lo que eres tú y todo lo que sabes creo que empieza por ahí que tú te valoras a ti mismo que tú vales tú sabes creo que empieza por ahí y después también igual como dijiste los clientes que no tienen disquera que son independientes que no hay presupuesto a veces tú sabes es la visión de un artista y un artista y a veces hay trabajos que no se deben de cobrar y trabajos que se deben de cobrar hay hay trabajos que a veces uno tiene que hacer de gratis porque ese trabajo te puede ayudar a subir a un nivel cierto que el que te pagó no pudo y uno también tiene que entender en estos momentos que puedo cobrar aquí no puedo cobrar aquí parte de eso también depende de tu equipo a veces pero ni tanto porque al final del día tú puedes cobrar lo que tú quieras lo que tú quieras en el momento seguro que en el mercado del país que está por lo menos perú no sé cómo estarían los precios de los videoclips por allá me imagino que sería diferente que los vídeos de aquí eeuu igual que en todos los lugares sí 30 veces menos se cobran los 30 pero tres veces menos que el que el precio eeuu en base a lo que a lo que dice lo que yo también haya aproximadamente en latinoamérica en general creo claro claro pero igual también aquí hay mucha gente que hace lo mismo ahora mismo creo que mucha gente se han hecho film makers se han comprado cámaras mucha gente está experimentando con la cámara con fotografía yo creo que bueno el internet instagram y todo le ha dado muchas oportunidades a todo el mundo para que sean creativos por decir y hacer sus cosas propias en un sentido eso mismo baja el valor del mercado mucha gente sabiendo hacer lo mismo por decir nadie que sabe del negocio de fotografía o vídeo puede decir la cualquiera ok voy contigo por 200 dólares en un trabajo que pudiste cobrar mil dólares pero igual depende de todos los lugares donde vive hay mucho hay mucho hay mucho entre todo que depende del precio pero igual tienes que dar un precio que tú te sientes que tú te sientes bien dándose el precio y que el artista o la persona pueda pagar también a la misma vez y si a veces el trabajo no da porque una no te están pagando lo que tú quieres o dos no te están pagando lo que tú quieres y no te gusta el proyecto hay muchas cosas entre entre todo que es un sí y un no por decir claro de hecho eso riesgo en la terrible allá obviamente se cobra muchísimo más pero también el costo de vida es mucho más alto eso es lo que lo que me ha dado cuenta o sea si dices en perú ganamos menos pero en perú hoy en vivir no te cuesta prácticamente nada o en latinoamérica te cuesta muy poco en realidad en comparación a las rentas de allá bro que una renta dos mil tres mil dólares un departamento sencillo y simple enorme sin tanta sin tanto sin tantas cosas un departamento de acá de dos mil tres mil dólares hermano eso es un duplex con vista al mar decorado de oro es una cosa de locos o sea la la diferencia también con cultural digamos y de precios no haya se gana mucho más pero también se gastan mucho más entonces básicamente encontrar un precio un híbrido y negociar en la con el artista también si es obviamente un artista independiente un precio que les parezca justo hasta los dos no que sea un punto medio donde obviamente tú también puedes pagarle a tu equipo puedes pagar los alquileres de los equipos digamos también entonces y ahora justo vi en tu perfil hace no sé si hace poco o hace cuánto eso ya no vas a contar un poquito más que empezaste tu productor audiovisual que se llama shows.co y esto es algo que todas las personas que son freelance digamos quieren hacer la transición la transición de yo soy freelance yo soy solo con mi cámara con mi 80 de a tener una productora audiovisual que haga trabajos mucho más grandes con presupuestos más altos entonces me gustaría saber cuál digamos cuáles son los primeros pasos para poder comenzar una productora audiovisual no cómo cómo fuiste creando tú la tuya y cómo podemos hacer las personas que estamos en este live bueno esa compañía yo la comencé porque como te dije al principio siempre quise hacer trabajo propio mío por ahí quiero sacar los vídeos que no tienen nada relacionado con artistas nada relacionado con nada son solamente ideas que yo quiero traer y enseñarle a la gente cosas propias mías también clientes lo que sea pero a un estilo que que nunca se deje ir de lo que yo soy y como comencé como te digo de nuevo el estilo que bien muy bien oscuro como 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 grado y para comenzar primero tienen que comenzar esa es una no tienes que pensarlo si lo piensas mucho no lo vas a hacer y segunda tienes que confiar en ti porque al final del día nadie lo va a hacer si no confías en ti así que si no comienza y te imaginas a qué nivel puede llevar esa compañía o a qué nivel puede llevar tu nombre por eso yo siempre digo que por qué tiene que juntarte a la industria cuando uno propiamente puede hacer su propia industria yo personalmente me gusta separarme de eso porque no sé, la industria de los videos es algo igual, un sistema que se ha hecho por los años ahora mismo no sé, me gusta hacer lo mío propio y que la gente que vean, vean y que la que no vean, bueno que vean después pero para una compañía bro, tienen que empezar todo el mundo de una, no es que no te dejes limitar porque esta posición tiene que tener esto porque esta no tiene esto o si yo soy director y tú eres director de fotografía tú nada más puedes hacer dirección de fotografía creo que al sentido de lo que es llevar una productora, mucha gente se limita por la industria yo lo que he hecho por estos cinco años que llevo que he estado viviendo de video tras video haciendo lo mío solamente sin tener que trabajar en otra cosa que no sean los videos me he enseñado yo propiamente cómo hacer todo y así uno bueno, uno se sabe todas las posiciones de lo que es la grabación y todo y dos estás más avanzado que toda la gente en la industria mucha gente se acomodan en una posición porque paga un por ciento de dinero y otra gente tienen miedo por explorar otras posiciones porque le dan miedo no saben si lo van a hacer bien o no sé no sé que tengan yo me gusta explorar todo para saber qué es lo que es todo y así estoy cómodo con lo que pase y así fue como yo empecé a hacer mi compañía después lo primero que viene que me imagino que todos pueden preguntar es cuando uno viene a invertir en lo que es equipo de cámara equipo de luces todo eso lo que recomendaría es abrirte una compañía si tienes la la oportunidad de hacerlo especialmente aquí en Estados Unidos si te abres una compañía puede hacer tu negocio por ahí te dan muchos beneficios te dan préstamos y cosas que puedes usar que no sería con tu propio dinero para fundar esos equipos de grabación lo que necesitas es que sabemos que los equipos de grabación cuestan mucho dinero y esa es una manera que me ayudé a mí mismo porque igual tengo 23 años no soy millonario todo lo he hecho a mi manera y es lo que me ha funcionado así que creo que le pudiera funcionar a más gente por ahí si o sea y para tener 23 años bro quien tiene una red como a los 23 años o sea y tanto equipo y o sea es una locura verdaderamente lo que lo que lo que están logrando y y en verdad te felicito y te admiro un montón por eso gracias de hecho al principio obviamente una vez que tienes los equipos digamos tienes esas facilidades de repente sacas de tu dinero inviertes me gustaría saber qué porcentaje de tus clientes son por recomendación o todo lo estás manejando en recomendación o si mandas licitaciones empiezas a mandar correos de repente escribir a diferentes empresas cómo es que está manejando ese tema del marketing y de conseguir clientes ¿no? honestamente ahora mismo no yo nunca casi le escribo a ningún cliente por eso como te había dicho me gusta grabar siempre para lo que yo quiero que me contraten siempre graba para lo que tú quieres que te contraten así tú estás cómodo haciéndolo y ganando dinero de eso mismo pero usualmente todos mis clientes son 100% recomendaciones y clientes que ya en tiempo en tiempo uno va trabajando con ellos y son gente que ya uno conoce y sigue trabajando trabajando pero siempre son recomendaciones igual creo que uno tiene que llegar a un nivel que ya el propio trabajo ya hable por sí ¿me entiendes? a un nivel ya que este es un trabajo tú lo saques y ok te van a llamar por eso como te había dicho graba para lo que tú quieres que te contraten así se te hace más fácil y no estás frustrado o tengo que grabar este video de béisbol cuando en sí tú quieres hacer un video de soccer claro tal cual y las marcas como parecidas digamos te van a ir llevando poco a poco por ese mismo camino que es lo que tú quieres grabar y inevitablemente esa pasión y esa milla extra que le das a los videos que realmente te gusta hacer cuando lo haces para cliente literalmente lo das todo y dar esa milla extra te va a traer a otro cliente y a otro cliente y a otro cliente y así sucesivamente se nota y se refleja y para todas las personas que nos están viendo o escuchando se nota y se refleja la pasión cuando haces un video cuando hay una persona apasionada realmente detrás de un video se nota cuando tú has hecho un video simplemente por hacer se nota entonces yo creo que es muy bueno el consejo que dices ahí Daniel porque es desempeñarse lo mejor posible para que los futuros clientes vean eso esa pasión en tus videos por lo cual te puedan contratar más entonces y ahora también me gustaría preguntarte digamos antes de pasar a a lo siguiente que ya sea hay un nuevo nuevo sketch que estamos inaugurando el día de hoy me gustaría preguntarte de los de los rentals tú ahorita estás trabajando también con el rental de los equipos cómo cómo funciona ese negocio porque hay personas de repente que dicen oye yo no tengo una cámara de cine nunca voy a poder hacer un comercial o una producción grande este cómo funciona ese negocio de los rentals porque tú crees que los filmmakers deberían no no comprarse todas las cámaras de cine o todos los equipos o todos los luces sino rentar también es una buena una buena opción ¿no? cómo cómo entraste ese negocio cómo lo promueve me gustaría saber también eso bueno en sí para comenzar ya ya cuando uno entra al mundo de filmmaking en el mundo corporativo en general en el mundo tú básicamente estás en una lista que eres empleado por tú mismo así que no hay ninguna compañía detrás de ti que te va a dar un retiro te va a dar nada de eso si no haces el dinero que quieres cuando estés viejo ahora te jodiste cuando estés viejo si es que todavía estás grabando por decir pero es bueno tener eso en mente porque no hay retiro cuando uno es filmmaker cuando uno se retira ya se retiraste y se acabó eso eso es un un principio que se puede comenzar por ahí la otra rentar el equipo una para mí es un una manera bueno cuando yo rento mi equipo siempre lo llevo a rentar no me gusta dejar mi equipo solo porque al final del día es mi equipo personal seguramente que la gente no lo trataría como yo lo voy a tratar así que no me pesa estar ahí pendiente y ayudando a la gente en lo que sea con el equipo que rentaron y bueno también en otras manos de tú sabes de monetización y de dinero que te puede entrar al lado que no solo sería tú grabando para un cliente sería nada más ok voy hoy es viernes voy a sentar mi equipo voy a hacer dinero no tuve que hacer nada mi equipo me hizo el dinero no grabé no edité a veces mucha gente le pesa editar como a mí no tuve que hacer eso y es una buena manera de siempre tener algo ahí al lado cuando no hay videos que grabar que a veces hay meses que no hay videos que grabar hay meses que son bajos ok pero si hay otra gente que están haciendo videos y esa gente puede necesitar de tu equipo de tus luces lo que sea no creo que tampoco todo el mundo tiene que invertir en todo lo que es equipo y gastarse un millón de dólares creo que si si puedes adquirir lo que es lo básico como una cámara unas luces buenas unos sistemas los necesarios para grabar un video creo que con eso te puedes llevar uno te puede llevar un buen equipo para tus producciones y tú hacer lo que tú quieras y dos una posibilidad para rentar tu equipo y hacer dinero del mismo equipo que invertirte tu dinero y recuperar eso para atrás en un tiempo claro sí o sea de hecho es importante también tener como que varias fuentes de ingresos porque si vives de una sola que es hacer videos es complicado cuando no hay el trabajo que tú requieres para poder vivir tranquilo entonces es importante también diversificar crear fuentes de ingresos pasivos adicionales y en el filmmaking hay un montón de cosas que se pueden hacer y el rental es uno de ellos entonces bueno ahora vamos a pasar a una sección digamos que ya es más de análisis detrás de cámaras tenemos el video aquí de que hiciste de hecho el Lamborghini Urus que me pareció una cosa espectacular vamos a ir reproduciéndolo y vamos a ir como que analizándolo un poquito para que las personas puedan verlas también entonces con esa dinámica cerramos y arrancamos entonces con esto a ver vamos a verlo aquí un segundito vamos a verlo vamos a verlo ahí listo primero vamos a reproducirlo 100% y luego vamos a ir poco a poco que nos vayas explicando como se creó este video ok perfecto vamos a verlo dentro y es ¿só ESO 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 No hay nada más que puedes hacer en el mundo que replicar esto. A ver, me parece que se ha lajeado un poquito el video, ¿puede ser? Fácil es el internet. Un poquito. Bueno, vamos parte por parte. Primero, me gustaría saber cuál es el concepto detrás del video, cómo así se creó, cómo así nació la idea. Me gustaría saber un poquito de eso. Bueno, el video, el video iba a ser un video para bueno, es un video para una compañía de carros de renta lujosos aquí en Miami. Al principio iba nada más a hacer el video, las tomas de Lamborghini rojo, así como los veía. Pero no había un toro y yo estaba editando el video, editando el video y estaba frustrado. A este punto ya estaba frustrado y como que no me gustaba lo que me gustaba lo que había grabado y lo que se había hecho, lo que no estaba encajando con una idea que, como te digo, separa lo que un video de carro de un video de carro. Yo no quería que fuera un video nada más del carro enseñándose. Quería que se comparara con algo y hice mi mi research, hice mi cosa y vi que que los videos de Lamborghini nunca, no sé por qué no lo han hecho, nunca han comparado un carro con un toro que es la marca de ellos. Y me gustó esa idea y ahí fue cuando fue, ok, este va a ser el concepto. Las imágenes del toro no las grabé yo. Nadie sabe eso, pero las imágenes del toro no las grabé yo. Era un stock footage que yo había encontrado y eran 30 segundos de toma y la toma costaba 200 dólares. Y ahí tuve que comprarla y este toro va a hacer el video y creo que el video fue el que hizo, que el toro fue el que hizo el video. Perfecto, bro, dame un segundito, voy a ir a la sala para que el lag no esté tan terrible y poder ver, analizarlo, analizarlo mejor. Dame un segundito que voy para... ... ... ... ... ... Y ya está. Vamos un ratito. Ya está. Sí, a ver, dame un segundito. Déjame que prenda la luz. Ready. Ready. Ahora sí, bro, te di un lag espectacularmente malo en mi, en mi, ahí en mi cuarto. Perfecto. Entonces, vamos ahí. Mejor, a ver, vamos a, sorry por los problemas técnicos, gente, son cositas que pasan en la vida. Ahora, si lo reproduzco se ve mejor. A ver, esperadme. Segundito, voy a, es más, voy a ir al costado del router. Mira, estamos haciendo un blog acá. Voy a ir al costado del router. Para que, para que se reproduzca perfectamente bien. Entonces, vamos ahí. ¿Estamos bien, creo, ahí? La oportunidad de hacerlo en vivo. Sí. Acá, pero me voy a conectar. Wi-Fi simplemente dijo, ¿sabes qué? El día de hoy no vas a hacer ningún live. No quiere, no quiere. Vamos. Entonces, lo que me estabas comentando era que las tomas de, las tomas de apoyo, digamos, serán tipo de stock. Sí, las tomas del toro. Maya. ¿Y esas, esas las compraron? O, o como, como lo hiciste, ¿dónde las compraron? Eso me gustaría saber. Eh, bro, esas tomas, la, se la compré a un filmmaker que yo seguía y desde hace tiempo, desde hace mucho atrás, vi el toro y lo salvé en Instagram. Y, bueno, cuando estaba en el proceso del video, fue cuando me acordé de eso y me vino a la mente ahí. Y, bueno, ahí, dos más dos y cuatro fue el toro. Sí, pero esas tomas, y todas las tomas estaban en slow motion. Y yo quería encontrarte que era algo bien rápido con algo bien lento. Y creo que el toro fue el que hizo, hizo el video. De hecho, ¿en cuántos frames por segundo estás a tomar? La del toro está en 120. Oh, y la, y la bajaron como una calidad, no, no, estaba en 120, en, en, estaba en 120, pero ya la toma vino en slow motion. Oh. La toma nunca vino en, en 23 frames. Siempre fue slow motion desde la compra. Sí, bro. Y el diseño de sonido, ¿cuánto te has tardado en hacer? O sea, porque tiene demasiados sonidos por todo lado. ¿Cómo, cómo fue ese proceso un poquito? Creo, creo que eso es algo que todo el mundo tiene que implementar en los videos. Creo que si tienen muy, visuales muy buenos, muy buenos, no se, no van a salir como del ambiente de lo que son si no tienen buen sonido. Así que les recomendaría, por lo menos a todo el mundo, que siempre añada un poco de, de diseño de sonido a sus videos para que se vean más vivos, para que el ambiente se vea más realista y que haga sentir a la gente que estén ahí en ese momento. Pero de tiempo así de sonido, de diseño de sonido, bro, me he tomado, me he tomado, en ese video me tomé dos días de edición, completo. Un día, creo que fue un día entero editando el video en sí y las tomas, y el otro día era la edición entera de, bueno, eran tres días. Dos días de diseño de, de edición de sonido y un día de edición de, de la toma. Mira, bro, sí, porque se nota bastante trabajo detrás. Este, de hecho, este video, ¿dónde, dónde lo podemos ver para las personas que, bueno, no lo han visto gracias a que el internet no colabora? Porque me da la sal, un poco más me para al costado con la antena en la mano y no colabora. ¿Dónde lo podemos ver? Ese video lo, lo tengo en mi YouTube, lo tengo en YouTube y también lo tengo en el perfil mío de Instagram, bueno, el que tú viste, creo. Claro. ¿Cuál es tu, ahí me gustaría que, que nos compartas un poquito, cuál es tu, cuál es tu canal de YouTube, cómo te podemos encontrar en Instagram y, y todo eso? Bueno, mi canal, mi Instagram es el nombre aquí abajo que está y el YouTube es la compañía, es Shaw's.co. Perfecto. Acá lo voy a poner en el, en el, en el, en el chat, Shaw, Shaw's.co. ¿Y qué es lo próximo, bro? ¿Qué es lo próximo que se viene para ti? Me gustaría cerrar un poquito con eso. ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué es lo que vienes, qué es lo, qué es lo que viene en tu carrera ahorita como, como filmmaker? ¿Qué cosas se están desarrollando? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en contenido que no he sacado, que tienen meses, meses ahí estancado en la computadora. Que no he querido editar ni nada de eso, pero estoy en eso ahora. y trabajo así que cosa que van a salir un vídeo que te mandé creo en un comercial de cvd tengo un vídeo musical que le hice la dirección de fotografía no sé si conoces al barito díaz me escucha me escucha bien ahora ahora sí ahora sí si el internet no quiere pero nada mira tengo como cuatro internet diferentes y ninguno quiere funcionar aquí con quien me está diciendo que lo que lo estás haciendo bueno le había acabado de hacer la dirección de fotografía un vídeo de albarito díaz no sé si lo conoce o claro 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 que una canción nueva que va a sacar recién sí creo que sí creo que el vídeo sale en octubre ya 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 está ya está y estás entrando también a las grandes lías yo creo que te considero muy 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 pronto en el artista de talla mundial yo creo realmente eso que vas a llegar antes de lo que esperas a ese nivel no entonces nada bro en verdad me ha puesto muy contento poder compartir con todas las personas a veces hay retos como en las grabaciones en el filmmaking también que tiene que solucionar a última hora como el internet que no se me fue la sala y no quiso funcionar jamás pero pero aquí estamos entonces nada sigan a daniel todos en instagram con daniel show ahí está debajo de en su pantalla arroba daniel s h a a b doble en instagram a todas las personas que están viendo este live me gustaría que los sigan ahora mismo y también en youtube como shows punto co que lo puse aquí en los comentarios así que nada habrá un último mensaje final que te gustaría darle a la gente que nos está viendo bueno bueno a ti primeramente muchas gracias por la oportunidad y estar aquí compartiendo contigo y la información todo está con la gente que están viendo y para todo el mundo un mensaje así sigan adelante que yo yo pude hacer algo así que todo el mundo puede hacer algo y especialmente la gente jóvenes que están más jóvenes que yo que martín todo el mundo por ahí que tiene un sueño de tener algo en los vídeos se puede se puedan y como les dije graben para lo que quieran que se que lo quieran contratar perfecto muchísimas gracias en verdad por estar aquí de hecho en diciembre estoy por allá de visita por allá en miami así que por ahí que nos juntamos y hacemos algo super chévere definitivamente perfecto hermano nos vemos muchísimas gracias a todos los que se han conectado disculpen por los problemas técnicos que son cosas que pasan ahorita voy a llamar a movistar que es la compañía de internet acá y voy a decirle por qué no me dejaron hacer mi podcast tranquilamente así que nada nos vemos amigos muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio de creators podcast último aviso final antes de cerrar vean el link que está aquí en la descripción creators podcast también lo vamos a subir spotify entonces todo lo que está en el line aparte de primero ir a seguir a daniel en instagram la segunda tarea es entrar al link aquí es spotify para que puedan escuchar el capítulo anterior que ya está disponible en esa plataforma mientras se baña mientras se ducha mientras salen a correr en las mañanas en las noches podcast para poder aprender muchísimo más así que nada nos vemos amigos muchas gracias bro y nos vemos en el próximo episodio chau chau bye